Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Pared Canales, director de la empresa Oriflame. Yo vengo a traerles la reseña de Vida Legend, que para algunos socios nuevos no sabrán de que hemos tenido esta fragancia ya por años y que se va a cumplir este año, se cumple 10 años desde su lanzamiento, ¿no? Solamente que esta fragancia se descontinuó aproximadamente por 2020-2021 y ahora en 2024 en este catálogo 8 lo están volviendo a relanzar, ¿no? Sin mentirles, esta ha sido mi cuarto o quinta botella que a lo largo de los años la he estado teniendo. Es una fragancia que aprecio bastante para usarlo diariamente. Y bueno, he tenido que abrir otra nueva porque esta me la llevo a mi casa y esta se queda acá a mi oficina de la oficina del enlace, ¿no? Y bueno, vamos a empezar que por allá en diciembre del 2014, cuando tuvimos nada más ni nada menos que en la portada la colaboración con Beyoncé, el cual también ya tengo su perfume, lo tengo ahí bien guardadito. Y bueno, acá recuerdo que estaliendo la universidad salí y fui a recoger mi pedido de un enlace y lo abrí y lo utilicé. Y me gustó muchísimo desde ese momento porque a mí en lo personal me gustan las fragancias de hombre con toques frutales y en Oriflen al menos no es que tengamos una amplia gama, son muy escasas, ¿no? Así que me gustó muchísimo. Este es el modelo que utilizaron. Un chico, miren, con un terno, con un polo. Bien simpático, ¿no? Se le nota bien joven, una fragancia más juvenil y que este mismo chico ha estado también en las portadas por bastantes años también en todos los países de Europa de Oriflen, ¿no? Y bueno, algo que sí noté en que este catálogo 8 han puesto más que todo una pequeña reseña, pero vamos a hablarles acerca de esta fragancia porque si se percatan el código 3468 es el mismo código de este año, ¿no? Entonces no ha cambiado para nada ni la fórmula ni tampoco el diseño o algo por el estilo. No es la misma fragancia. Seguro de ti mismo pero cercano, electrizante pero relajado. Él sobresale sin proponérselo. Captura la esencia de este hombre de contrastes enfrentando la sensualidad del cuero con la frescura de la manzana y la embriagante calidez de la batonca, ¿no? Esta es una fragancia con tres notas principales de las cuales, viendo más allá de las páginas de más información de esta fragancia, solamente tiene tres ingredientes. El acorde del cuero, manzana verde y el abatonca, ¿no? Y bueno, esta fragancia es de 75 mililitros y, miren, 120 soles estaba valorizado y se lanzó a 69 soles 90. Y después de ya sus 10 años se está lanzando un precio valorizado en 86 soles con un precio de introducción a 59.90, ¿no? Uno creería que vendría más caro por lo que pasa obviamente durante los años que los precios suben, pero en este caso fue al contrario, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo qué tal se han equivocado en el precio-valor, ¿no? Y ahora vamos a hablar del diseño, ¿no? A lo mejor voy a sacar este que es el nuevo. Y esta es la cajita de la fragancia, ¿no? Las letras es en este tipo de caligrafía donde resalta mucho las colitas de las letras, como la B, la L, la D, acá dice Oriflame Sweden, ya teníamos acá ya el logo de Oriflame Sweden, antes se llamaban Oriflame Natural Swedish Cosmetic, agua de toilette, y esta es una fragancia de 75 mililitros, y viendo en la misma página de Fragantica, es una fragancia que tiene unas notas muy similares al James Bond 007, que también es una fragancia, y viendo su precio, al menos acá en mi país, está a un precio-valor de 180 soles, y es una esencia similar en la familia olfativa, y en la concentración también es la misma, agua de toilette, pero el nuestro cuesta hasta tres veces menos, ¿no? Ahora, la fragancia tiene en la tapita este hexágono con el toque de Oriflame, bueno, con el logo de Oriflame, y esta tapita sí recuerdo bastante bien, que hasta ahora se mantiene, miren, tantos años que tengo esta fragancia, y hay que girarla para poder sacarlo, porque miren, por más de que lo subo para arriba, es bastante duro, pero si lo voy girando y lo subo, sale perfectamente. Ahora, ¿qué otros detalles podemos ver en la botella de la fragancia? Es que es bastante minimalista con respecto al diseño, el fondo completamente negro, con las letras en blanco, resaltan perfectamente, a los costados tiene una línea del frasco, en la parte de atrás nada, y en la parte de abajo, vamos a ver si ha cambiado en algo, ¿no? Esta fragancia fue creado en Suecia, y hecho en Suecia, mientras que esta fragancia ha sido creada en Suecia, y hecho en la fábrica de Polonia, ¿no? Eso sí ha cambiado. Ahora, lo más importante, el aroma. El aroma de esta fragancia, comienza con notas afrutadas, pero siento yo la perfecta mezcolanza de la manzana con los acordes de cuero, porque si uno lo huele, no huele directamente a manzana, ni directamente al acorde de cuero, como otro perfume que tenemos, como el Eclat Nui de Hombre, que tiene también acorde de cuero, pero ese sí se le siente bastante fuerte al inicio, como en el medio, como en el final. Ese sí se le siente el acorde de cuero, pero mezclado con la manzana. Pasado unos minutos, ya en tu piel, se pernotan las notas de abatonca, que es lo que va a acompañarte por mucho más horas. Duración. En lo personal, me dura de 4 a 6 horas. Hay algunos óseos que les duraba mucho más, a otros un poco menos. Todo depende cómo reacciona con tu pH. Como siempre lo recomiendo, utilizar cremas hidratantes, utilizar la Tender Care en zonas de puntos de calor, y luego te lo puedas aplicar. De esta manera, tu fragancia dura mucho más. Es una esencia masculina, pero no es una esencia masculina, digamos, muy, digamos, a escala de 0 a 10, yo le pondría un 7, hasta un 6, diría yo. Porque las notas frutales le dan ese toque juvenil, no le dan un toque bastante fuerte, ni mucho menos un toque bastante, digamos, como para un adulto serio. Al contrario, siento yo que esta es una fragancia para usarlo día a día. Es muy versátil, tiene una esencia que lo podemos utilizar hasta para fiestas. Y, bueno, he recibido bastantes cumplidos también con esta fragancia, ¿no? Esta fragancia se complementa con su desodorante. Único producto extra que se pudo lanzar, digamos, no se lanzó talco, ni desodorante en spray, u otra, digamos, productos, solamente el desodorante, que es de 50 mililitros, efecto antitranspirante, con también el logo de Vida Legend. Y, siéndole sincero, a diferencia de nuestros otros desodorantes que tenemos, este llama bastante la atención. De hecho, he tenido como 5 ventas de este desodorante, solamente porque les atrajo el diseño que es completamente negro, ¿no? Algo también que es positivo, es que como tiene la esencia, la persona lo huele, y ya me pasó de las 5 ventas, uno regresó para comprarse la fragancia, porque me dijo, tú me has dicho que esta es una esencia, tiene la esencia de la fragancia. Sí, entonces me llevo la fragancia para complementarlo, ¿no? Este es una fragancia, bueno, este es un desodorante que expira todavía en diciembre del 2026, creado en Suecia y hecho en Polonia, 12 meses de duración. Mientras que la fragancia tiene una duración de 5 años, vence todavía en 2029, ¿no? Ahí lo tenemos estas fragancias. Ahora, ¿por qué traje otras fragancias más que es parte de la familia Be The Legend? Porque vamos a irnos, esto se lanzó en 2014, 4 años después del lanzamiento de Be The Legend, se lanza su parejita, On The Edge. Discúlpenme que se ha ido perdiendo su colorcito, pero ahí está, porque sí era así un rosado intenso, casi fucsia. Y tiene estas mismas letras, y yo supe perfectamente, no fue necesario que Oriflame me lo haya dicho, o bueno, lo haya puesto, porque de hecho no lo pusieron como pareja. Luego uno se va enterando desde la misma página de Oriflame, que obviamente era la parejita, con el diseño y con el mismo, digamos, enfoque. En este caso es para una mujer que le gusta cumplir sus propias reglas, digamos que es su propio camino, y miren el diseño también de la modelo, junto con el chico. Aunque en algunos catálogos de Europa, mire que el chico tenía casaca de cuero, porque justamente este también es una fragancia que sus notas tiene acorde de cuero, ¿no? En mujer, imagínense. On The Edge fue, y hasta ahora me siguen preguntando por esta fragancia. Fue un éxito de ventas, no entiendo, bueno, ¿quién sabe que lo puedan volver a traer, ya que han vuelto a traer a su pareja? Si han visto uno de mis primeros videos de Oriflame, cuando les hice en el canal, les dije de que On The Edge se quedó viuda, porque Vida Legend lo retiraron, pero On The Edge se mantuvo, ¿no? Y ahora qué curioso que On The Edge se va, y vaya otra vez Vida Legend, ¿no? Una fragancia dulce, con acordes de cuero, para el año 2019, un año después, lanza Oriflame, por un festival de perfumes, Be Wild The Legend, Be The Wild Legend, creo que sí, a ver, vamos a ver, Be The Wild Legend, ¿no? Sé la leyenda salvaje, ¿no? Donde, a mí en lo personal, me fascinó este contraste, miren qué bonito se ve el color del frasco, y se convirtió, no les voy a mentir, lo tuve que dejar el Be The Legend, porque por años lo usaba, entonces se convirtió, Be Wild The Legend, una de mis esencias también que más me hayan gustado, porque, les comento, a mí me gustan mucho las fragancias, que te relajan, y esta es una fragancia que su corazón tiene lavanda, aparte de la pimienta negra y ámbar gris, me encanta, la lavanda que te, la lavanda no lo sientes, digamos después, lo sientes junto al inicio, cuando te lo aplicas, ¿no? Y este era su hermano, posiblemente habrían creado otra pareja, para el Be Wild The Legend, como Lon The Age, pero no la sacaron, Be Wild The Legend, de hecho, se quedó muy poco con nosotros, casi dos años nada más, se quedó con nosotros, pero el que al menos tuvo mayor vigencia, fueron estos dos, ¿no? Que fueran una parejita, ¿no? Tenemos, hay, fragancias con acordes de cuero, tenemos por ejemplo, Volare, en el caso de las mujeres, en el caso de hombre, tenemos el Eclat Nuit, de hombre, el que es perfume, y, bueno, esta es la cronología y reseña, de Be The Legend, espero que, ahora sepan un poco más, de esta fragancia, es una fragancia, que como les digo, ya cumple 10 años, en Oriflame, y que bueno, que la hayan vuelto a traer, personalmente, yo tendría una lista infinita de, bueno, no infinita, pero sí inmensa, de fragancias y perfumes, que me encantaría que Oriflame, los vuelva a traer en catálogo, ¿no? Porque, eh, estoy pensando, necesito darme tiempo, pero tengo casi, más de 60 fragancias, o perfumes de Oriflame, que ya no salen en catálogo, los tengo bien, ahí almacenaditos, para hacerles un video especial, para ver todas las fragancias, que hemos tenido en Oriflame, bueno, hasta acá, me despido, muchísimas gracias, por ver este video, cuéntame, si te vas a pedir, les comento, que yo estoy batiendo, hasta ahora, un buen récord de eventos, en Vida Legend, ya voy, nueve pedidos, de este Vida Legend, porque personas, ya lo habían conocido antes, tengo amigos, que por ejemplo, ni bien lo vieron en catálogo, me pidieron de frente dos, otros me han pedido, hasta tres, otro uno, 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 luego se recomendaron, y así sucesivamente, estoy pidiéndome más, y aprovechando también, la promoción, que ahora ha salido, en Business and Beauty, para socios, listo, muchísimas gracias, por ver este video, cuéntame, qué otra experiencia, tienes con otra fragancia de Oriflame, que te gustaría, que lo traigan de vuelta al catálogo, y ya nos vemos, en el siguiente video, cuídense mucho, chau chau.